Hoy sí que está interesante este tema. Imagínate, el tema de hoy va a ser el siguiente. El 90% de un futuro brillante se basa simplemente en mantenerte enfocado con la misma intención, actuando con diferentes perspectivas y posibilidades. Está, está, el tema de hoy está muy, muy, muy interesante. El 90%, entonces quiere decir que ya tengo 9, wow, tengo 9, un 90%, o sea, todas las probabilidades están a mi favor. Sí, todas las probabilidades están a tu favor. 9, el 90% de un futuro brillante ya están dadas. Ok, entonces, ¿por qué razón el 80% de la población estamos gordos? Y digo estamos porque estoy en ese proceso de aprendizaje, porque estoy en ese proceso de decir, bueno, listo, estoy gorda, me abandoné. Pero, pero, ¿qué hago? Vea, he tomado batidos, he tomado té, he comido lechuga toda la semana, he hecho hasta lo imposible. Me desenfoco, efecto rebote. No entiendo. Entonces, no, piense positivo, piense positivo, María Imelda. Pensamiento positivo. Y voy a poner una foto aquí encima de mi, en la pared, para que yo utilice la visualización cuántica de un cuerpo bien esbelto y bien delgado. Y me quito, le corto la foto a una modelo. ¿Ustedes ya han hecho eso? ¿Ustedes ya han hecho eso? Que llegan y cogen una foto de una modelo y la cortan y le ponen su cara así toda gorda y dicen, esa es la mujer que yo quiero ser. Y se acabó el año. Bueno, bajaron 10 libras en diciembre, vino enero, efecto rebote. No es que me fui de vacaciones y vino el efecto rebote. No es que, vea, imagínense que me descuidé y volví, subí 20 libras. Este es un eterno, un eterno, de verdad, un eterno problema, un eterno dilema. Marí Melda, y entonces, bueno, no hable tanto, diga a ver qué hay que hacer. Fórmula mágica. Yo no la he encontrado. No, no he encontrado la fórmula mágica. Te prometo el cielo y te prometo la tierra. Tampoco. Ah, entonces, ¿qué? ¿Qué nos va a dar hoy? No, hoy voy a trabajar porque he encontrado que la raíz, la raíz, un momento, vamos a ir por partes. Vamos por partes. Ayúdenme primero a compartir, que es que ayer se me olvidó compartir. Y hoy parece ser que el video, si lo hice, hoy sí están entrando. David, Tomás, hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Qué bueno que ustedes me ayudaran a compartir este video en los grupos. También dice el libro, El secreto, que nos enfoquemos en lo que queremos y no en lo que queremos. Exactamente, así es. Hola, Diego. ¿Cómo está, Diego? ¿Cómo está, Diego? Ayúdenme a compartir, por favor. Que es que si no comparto, no puedo hacer este video. Oh, my God. Ok. Si me lo pueden ayudar a compartir en grupos. Grupos, compartir. Voy a compartirlo, a ver si lo puedo compartir en un grupo. Vamos a ver qué grupo, qué grupo lo comparto. Grupos. Grupo. Espiritualidad y evolución. Vamos a ponerlo aquí en el espíritu. No sé. Bueno. El rebote es lo duro. Pero es por descuido. Pero es por descuido. No, no. No, no. Merchi. Yo estoy muy triste, Merchi. Merchi. Es que esto es un problema grave. No, María. Se compra uno 400 dólares, 500 dólares en producto. Y el estómago es así que chirrea y uno dice, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Vamos a trabajar esta frase hoy. Bueno. Voy por partes. ¿Qué tema estamos tratando? El tema de la gordura. ¿Por qué? Porque yo estoy gorda y porque me interesa ese tema. Por eso, punto. ¿Estás vendiendo productos, Marimelda? No. No estoy vendiendo ni un solo producto. Solamente estoy trabajando el tema de la gordura. ¿Pertenezco a alguna empresa? No. Solamente estoy aprendiendo cómo dejar de ser gorda. Cómo es que una persona se opera, se va para Colombia, se van para Costa Rica, hacen bypass y después se descuidan y vuelven y se engordan. No entiendo. Cómo es que uno tiene el batido en la casa, en la cena y no se lo toma. Cómo es que le dicen que tome agua y no se la toma. O dice, listo, como toda la semana lechuga y al final parezco gorda. Entonces, ¿qué es lo que he aprendido? He aprendido que el estrés te está matando y que el estrés es el estrés. Voy a coger con este lapicero y voy a hacer esto. Se va al Ecuador. Eso se va uno para todas partes. Y uno dice, voy a venir bien linda, bien mamacita, y me voy a quitar todos estos gordos que me sobran. Y a los cinco meses está como un marrán otra vez, que está peor. Y uno dice, ay, ella no se operó. Sí, ella se operó, pero volvió y se engordó. Volvió y se engordó. Merche. Se va para Ecuador. Correcto. Listo, entonces, vuelvo y el tema de la gordura es un tema que de verdad que me interesa muchísimo. Si te interesa el tema de la gordura y de trascender, estamos, vamos a trascender. Vamos a volver espirituales. Entonces, la raíz de esta, de la gordura es el estrés. Científicamente, que me encanta esa palabra, ya está comprobado, que el sentir estrés daña tu cuerpo. Pero yo no me voy a escritar. Voy a tirar la cabeza. Listo, ya estoy haciendo el video. Bueno, pues, tengo asistente a mi papá de 80 años. Bueno, entonces, resulta que el estrés me está matando y resulta que la raíz de la gordura es el estrés. Entonces, yo dije, bueno, me voy a poner a estudiar estrés y me voy a poner a estudiar qué origina estrés. Origina el estrés. Hay una lista de cosas que ya dijimos que hicieran una lista de cosas que lo estresan. Y dijimos que también la raíz de lo que nos da estrés es la culpa. Y dependiendo de la forma como nosotros pensamos, entonces, consideramos algunas cosas que son pecado y eso nos da estrés. Listo. Entonces, ayer también vimos algo que tiene que ver con el estrés, que eso lo di al final. Porque yo sé que hay mucha gente que ve el video, pero no alcanza a ver todo el video porque se me hace muy largo. Quiero empezar hoy con lo que di ayer, con el resumen de ayer. Ay, me está ardiendo este ojo. No sé qué le pasé. Tengo como algo. Ok. Entonces, resulta que, perdón, es este. Este, el estrés, tiene la raíz. Lo que nosotros necesitamos es saber dónde está la raíz del problema, ¿cierto? Entonces, la raíz del problema está en la lista de cosas que te estresan. En la lista de cosas que consideras que son pecado de acuerdo a los programas o de acuerdo a la religión. Entonces, resulta que el estrés es una respuesta del cuerpo a una amenaza para protegerte y mantenerte vivo. Mi cuerpo responde. Entonces, como el cuerpo responde, él prepara los músculos para la acción y inmediatamente te almacena el cuerpo de energía. Hay un aumento. Pero como nosotros somos un sistema binario, nosotros somos cero o uno. Nosotros somos un sistema binario. Como nosotros somos... Ay, no. Voy a tener que echar mis gotas. Como nosotros somos un sistema binario, entonces, activamos uno o lo otro. Entonces, él aumenta la energía, pero disminuye el aparato digestivo y todo el sistema inmunológico, todo el sistema metabólico. Y entonces, lo que hace es que tu sistema es un generador, es un procesador de algo que se llama glucosa, proteínas, grasas, que se trasladan, esto es por tu sangre, se trasladan por tu sangre para poderla llevar a los músculos, llevándola a los músculos. Y entonces, te prepara para la tarea y para tomar acción. Pero, por otro lado, disminuye porque él dice, bueno, o hago una cosa o hago la otra. Porque el cuerpo no puede hacer las dos cosas. O sea, o él está estresado o él está tranquilo. Como Tony. Tony no se estresa. ¿Cierto, Tony, que usted no se estresa? Ok. Por ejemplo, yo creo que voy a tener que ir a limpiarme acá porque me está ardiendo mucho esto. Déjenme un segundito que no puedo trabajar así. Ay. 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 Se me entró un... ¡Hola Lupita! ¡Bravo! ¡Llegó Lupita! ¡Hola! ¿Cómo estás Gladys? Yo le hago fiesta a Lupe. Ok, los otros no se me van a poner celosos. Ok. Entonces, el sistema, como es binario, actúa en ceros o en unos. Entonces, ¿el sistema qué hace? Aumenta la energía, aumenta la glucosa, aumenta las proteínas, aumenta las grasas, pero para ponérsela a los músculos para que el músculo pueda tomar acción. Esa es una parte. Entonces, como activa una parte, lógicamente la otra parte está disminuida y disminuye el proceso de almacenamiento mediante la frecuencia cardíaca. Y disminuye el sistema digestivo. ¡Hola Jenny! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Voy a hacer una parte de lo que es la frecuencia cardíaca porque, como María Imelda, todo lo pregunta. Entonces, María Imelda dijo, ¿pero cómo así? El estrés es la raíz de la gordura. Y resulta que yo soy contadora pública titulada en la Universidad Autónoma Latinoamericana desde el año 1991. Trader en la Bolsa de Valores es una mujer financiera y ¿qué está haciendo ella estudiando frecuencia cardíaca? Honestamente, les digo de una vez, me tocó estudiar. Estas son mis notas de estudio porque si usted me pregunta qué es la frecuencia cardíaca, yo le contesto que no sé. Eso lo sabe mi amiga Maribel, que es enfermera. Eso lo saben los médicos. Eso lo saben las personas que estudian la parte de la medicina. Pero yo, María Imelda Cardona, soy una simple contadora titulada pública, trader en la Bolsa, que se engordó. Y que alguna vez dijo, voy a empezar mejor a escribir porque ya se me cayó hasta el pelo y perdí todo y me quebré y dije, no, ¿sabe qué? Mejor me voy a poner a escribir. Y como soy tan preguntona, entonces me puse a escribir. Listo. Pero para escribir, tengo que aprender. Porque no puedo escribir nada que yo no sepa y que yo no lo pueda entender. Me tocó estudiar. Entonces le voy a contar lo que yo aprendí. Ahora, lo que yo aprendí no quiere decir, si de pronto hay algún médico ahí que me está viendo, si me puede ayudar, le agradecería mucho porque voy a decir la tarea. Listo. Voy a decir la tarea. Voy a decir lo que aprendí. Resulta que el estrés activa, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces ahí mismo la preguntona de María Imelda dijo, ¿y qué es frecuencia cardíaca? Entonces como la niña de María Imelda que tiene cinco años, ella aprende por dibujitos. La frecuencia cardíaca es cuando a uno le toman el pulso y le toma, cuando uno va al médico, que el médico se pone un aparato y le pone a uno aquí, le dice, respira profundo y no sé qué, le mide la frecuencia cardíaca, que es como un pulso. Entonces resulta que esa frecuencia cardíaca normalmente debe vivir entre 80 y 120. Pero cuando usted se estresa, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta su chuchu, chuchu, y usted se toca cómo se mide la frecuencia cardíaca aquí con el corazón. Usted pone la manito acá y empieza a contar, pero uno viene estresado, con los pelos parados, con todo así, ¿cómo así? ¿Qué cuentas se va a poner uno a tocarse cuántas pulsaciones por minuto? Está perdiendo la vida si se pone a contar. Listo. Eso es frecuencia cardíaca. Listo. Entonces resulta que la frecuencia cardíaca genera una enfermedad y el 30% de las personas que son obesas sufren depresión arterial y también sufren de hipertensión y también el ser gordo te puede llevar a un ataque cardíaco. El problema no es ser gordo, el problema es los efectos que trae ser gordo. Entonces hay una insuficiencia renal y entonces también hay problemas con los ojos. Y entonces fuera de eso, adicional a que tengo estrés, que tengo una máquina para hacer glucosa, para hacer todo eso adicional, ¿cómo? Como grasas, como dulces y como harinas. Y entonces eso tapa las arterias. Y yo decía, ay Dios mío, ¿qué es esto tan horrible? Tapa las arterias. Entonces aquí ya tengo un problema. Jenny, no sé si sabías esto. Vuelvo y te insisto. Estaba manejando el tema. No es simplemente un batido, no es simplemente un té. No es tan simple. Es más complejo. Listo. Entonces dije, bueno. Ah, y también altera. Entonces ya aquí hay una alteración. ¿Qué altera? Altera la percepción del dolor. Las personas con estrés tienen mucho dolor. Voy a terminar el cuadro y ahorita les cuento ya el chisme. Altera la percepción del dolor, al igual que las habilidades cognitivas. Entonces me van a preguntar, ¿y qué son habilidades cognitivas? Ok, habilidades cognitivas son todo lo que tiene que ver con la percepción, todo lo que tiene que ver con la concentración, todo lo que tiene que ver con la memoria, todo lo que tiene que ver con planificar, por proyectar al futuro. Entonces, claro, hoy estábamos diciendo que el 90% del futuro brillante está en mantenerse enfocado. ¿Cómo te vas a mantener enfocado? ¿Cómo te vas a mantener enfocado si te mantienes estrés? Ahí es donde viene la pelea. Ahí es donde viene ya el pelear. ¿Por qué? Porque el estrés te afecta las habilidades cognitivas. ¿Qué son habilidades cognitivas? Las habilidades cognitivas son la concentración, la memoria, el aprendizaje, la focalización, el reflejo, se le va a caer algo y usted mismo lo coge, el reflejo, la planificación, el poder proyectarme al futuro. Una persona que está estresada no se puede proyectar al futuro, no lo vista que no va. Una persona estresada no tiene visión. Por eso cuando estamos estresados nada sale bien y enferma. Exactamente, Jenny, o sea, listo, todo es posible, inventa tu futuro. Sí, habla muy lindo, María Imelda, divino, precioso. Pero, ¿cómo hago? Porque el 90% del brillante futuro, del futuro brillante, de un mundo divino y precioso. Pero eso es como si fuera una película que te venden y te ponen una modelo y te dicen, córtese la cara, córtele la cara a una modelo. Es más, les voy a mostrar la cara que yo tengo allí y se las voy a traer. Tienen un segundo. Ah, se las hubiera llevado, se las hubiera llevado. Vea, esto lo tengo pegado en la pared. Miren la futura María Imelda. Miren qué belleza de vieja. Miren qué hermosura de mujer. Y vean esta otra, con los jeans colombianos. Una mamacita. Visualización cuántica. No estoy diciendo que no funcione. Solamente estoy diciendo cómo trabajarla, ¿ok? Esta es, entonces yo, yo sabe que la tengo pegada así, vea, mire, vea. Así está, vea. Ay, miren, y miren esta otra mamacita, vea, así me voy a estar yo. Y esto lo pegué hace como, ahorita les muestro el, el, ahorita les voy a mostrar el, mi tablero de sueños. Ay, que nos pegamos unas perdidas, pero bueno, vamos por partes, listo. Pero María Inmérida, eso yo no lo sabía, ¿por qué? Porque si sabes una cosa, no sabes la otra. Si vas al médico, el médico no te habla de lo que significa el estrés. El médico llega y es lo más petulante que conozco, y perdónenme si hay algún médico aquí, pero los médicos son lo más, el pantalón se parecía a ti. Ay, ¿verdad? Ay, no me digas, mírala. ¡Qué belleza! Ay, no, todavía no va a salir la, la, esperen, voy, voy, en este momento está la profesora. Ayer sí me reí, voy a ser de profesora, a ver si me, me concentro. Momento pues, a ver, que la profesora está hablando de la otra, va a llegar la otra. Un momento, a ver, que es que esta es más seria. Bueno, Lupita, no se ría de mí, pues, Lupita. Llegó la profesora, mire pues, a ver, que he trabajado mucho para entender esto. Entonces, resulta que el estrés altera la percepción del dolor, al igual que las habilidades cognitivas. Ahora, ahí estamos hablando de la memoria, del futuro, de la proyección. Entonces, esa es una parte. Listo. Y resulta que también disminuye la energía a largo plazo. Esto es interesante. Por favor, por favor, es muy importante. Disminuye la energía a largo plazo. Por eso es que aquí está el futuro. ¿Y qué dice el libro? Todo es posible, inventa tu futuro. Un cerebro estresado nunca podrá inventar el futuro. Un cerebro, eso me gusta. Un cerebro estresado no podrá inventar el futuro. Sigue la profesora porque la profesora tiene que terminar de explicar esto. Entonces, por un lado, disminuye la energía a largo plazo. ¿Qué es la energía a largo plazo? Tiene que ver, disminuye el proceso de la digestión, disminuye el proceso de crecimiento, disminuye también la reproducción, disminuye o reduce las proteínas musculares. Por eso es que una persona con estrés no gana tener masa muscular. Disminuye las proteínas, disminuye el sistema inmune. Entonces, una persona con estrés es muy fácil de que le dé una enfermedad que se llama fatiga crónica. Ojo, ojo que esto está grave. La elaboración del esqueleto neural se disminuye. Se disminuye las funciones sexuales. Un hombre estresado, y una mujer estresada, ni la busque por la noche que tiene dolor de cabeza. ¿A cuántas le dan dolor de cabeza? A mí no me busques que tengo un dolor de cabeza. Y hoy estuve tan estresada. Uno con estrés no quiere sexo. ¡Qué pereza! ¿Altera la percepción del dolor? Ah, bueno, eso ya lo dije. Listo. Esto es un borrador porque María Imelda está estudiando. Porque, les voy a decir, como cosa rara, yo no me puedo quedar sin contarles. Me averigüe y dije, bueno, déjenme averiguar qué son habilidades cognitivas. Perdón, el estrés. El estrés que tiene que ver, tiene que ver con tu sistema nervioso autónomo. Tiene que ver con las hormonas que tienen que ver con la respuesta del estrés. Tiene que ver con el metabolismo y el sistema digestivo. Tiene que ver con el sexo. Tiene que ver con la inmunidad, el estrés y las enfermedades. Tiene que ver con el dolor. Tiene que ver con el sueño. Y ayer vimos un video, no sé si Lupita lo vio, en el grupo lo puso, no sé si fue Joel que puso en el grupo, que las personas que no duermen bien, tienen tendencia a engordar. Oiga, oiga, que le estoy diciendo, que no, oiga, no duerme bien. El estrés tiene mucho que ver con el sueño. Y entonces usted se levanta y se levanta mal genio todo el día. Y está enojado. Y vuelve y genera cortisol. Oiga. El estrés y los factores psicológicos. El estrés y la depresión. Niñas, por favor. Todo este tema lo estoy estudiando. Sí, lo vi el video. Ok, Jenny. Entonces, en el grupo nos estamos ayudando mucho. Y muchas gracias, de verdad les agradezco mucho porque me aportan muchísimo. Y bueno, yo sé que yo también les aporto, pero me aportan mucho con todos los videos que ponen. Todos los videos me parecen muy interesantes. Yo voy a terminar el tema. Ya leo los comentarios. Gladys, ¿cómo puedo recuperarme del estrés? Ya vamos a trabajar eso. Solamente lo primero, Gladys, que haces, ¿cómo me puedo recuperar? Primero, tienes que saber qué es el estrés, para qué es el estrés, dónde se da el estrés, cuándo se da el estrés. Y haz una lista, Gladys, de las 10 cosas que te estresan. Haz una lista de las 10 cosas que más te estresan. Y de las 10 cosas, me gustó el cuadrito del estrés. ¡I love you, Lupita! Vea, tómenle la foto. ¿Cuál es este? Tómenle la foto. Me dices cuando ya se lo tomes. Ah, pero sin mí. Ah, no, conmigo. Ya vino la niña. Ay, yo soy tan necia. Listo. La profesora se va a ir. ¿Qué les parece? ¿Mandamos a la profesora ya? Sacamos a la... Si Lupita quiere que la profesora se quede, yo dejo a la profesora. Si Lupita quiere que la profesora se vaya, yo traigo a María Imelda. ¿Quién quiere a María Imelda o quién quiere a la profesora? Porque es que, mire, Lupita, si usted continúa con ese nivel de estrés, usted, mire, Lupita, hasta que no me diga que se vaya a la profesora, no dejo ir a la profesora. Porque es que el estrés le daña el sueño. El estrés le daña todos los factores psicológicos. El estrés la deprime. ¿Por qué la deprime? Porque resulta que usted sube el nivel de energía para hacer lo que tiene que hacer. Y cuando ya pasa el estrés, el estrés es como cuando... Como cuando aparece un león y te quiere comer. O alguien tiene un accidente y uno dice, ¡no! Y uno coge fuerzas y sube ese carro. Y uno dice, yo no sé cómo hice, pero yo salí emputada corriendo. Y perdón que ya me... Sí, ya terminó la profesora, que se vaya. Pero sí, no ha terminado, no. No, ya la profe se fue. Esta es la profe. Lo que pasa es que ya esto lo va a expresar María Imelda. Ya terminó esto. La profe ya terminó. Bueno, muchachitos, hasta luego. Que estén muy bien. Bueno, chao. Se fue la profe. Lupita. Se fue la profe. Ya, ya, ya. Esa profe se fue. Lupita, juguemos. Bueno. Papá, es que estoy haciendo de profe y de niña. ¿Por qué? Porque es que la profe habla muy científico. Y yo no le entiendo casi a la profe. Entonces le voy a preguntar a Lupita. Lupita, usted me puede explicar qué fue lo que la profe dijo porque no le entendí nada. Gracias, Gladys. No le entendí nada. Ahora, yo ya me quedé con las notas de la profe. Pero es que esa profesora habla unas cosas que yo no entiendo. Que el estrés y el sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? Ustedes me pueden decir que es el sistema nervioso. Que el sistema nervioso, que el sistema simpático, que la médula espinal, que los vasos sanguíneos, que el hipotálamo, que las glándulas adrenales. Sí, dijo un chorro de cosas. Sí, y se fue. Y enseguida llega el médico, muy divino el médico, porque los médicos son, o sea, el médico, ¿cierto, papá? Que los médicos parecen como que si fueran extraterrestres. Ellos llegan a la clínica cuando mi mamá estaba enferma y llegó el doctor. Y uno es, sí, doctor, sí, dígame. ¿Y qué es lo que tiene mi mamá? Ay, no, pues con su mamá ya no se va a poder hacer nada. Ya que vaya donde el psicólogo o que vaya donde la nutricionista. Porque ya su mamá del estómago está muy bien. Y uno, ah, bueno, doctor, entonces, ¿qué puedo hacer? Y uno lo mira como con cara, como si él fuera un dios. Así son. Y le mandan a uno la pastilla para el estrés. Pero si el médico se sentara a explicarme que es que cuando yo me estreso, genero en todo mi cuerpo mi sistema nervioso. ¿Qué es mi sistema nervioso? Mi sistema nervioso es toda esta parte de acá, que es el cerebro, y por medio de mi columna, todo esto es el sistema nervioso. Y resulta que yo afecto todo mi cuerpo. Y resulta que esta es la médula espinal. Y todo esto, por eso es que nos duele toda la espalda. Porque todo esto, aquí están los vasos sanguíneos. Y porque entonces, la glándula suprarrenal. ¿Qué es glándula suprarrenal? Yo no tengo idea. ¿Dónde queda? Ah, la glándula esta. Ay, María Imelda. No, la glándula suprarrenal. Por eso. ¿Pero dónde queda? En el ano. Oiga, pa. ¿Usted sabe dónde queda la glándula suprarrenal? Imagínese que la glándula suprarrenal es la que emite el cortisol. La que sale del cortisol. Cuando usted se estrese y le da rabia, usted genera una hormona que se llama cortisol. Entonces, resulta que el cortisol es como un ácido que quema el cuerpo. Y está en las glándulas suprarrenales y le manda el mensaje. Es el cerebro. Entonces, el cerebro manda una cosa que dice, alerta, alerta, en el hipotálamo, o sea, por acá. Y el hipotálamo tiene que ver con las emociones. Claro, la cuerda de los pies porque maneja todo el sistema nervioso. Entonces, nosotros no tomamos, o sea, estamos, todo es que somos perfectos. O sea, de verdad que qué maquinaria tan bonita somos nosotros. Entonces, resulta que las glándulas suprarrenales quedan en el hígado. ¿Cómo te parece, Lupita? Y esa profesora, hablando de la médula espinal. ¿Yo qué putas voy a saber qué es la médula espinal? Si soy una simplemente una humana más que no tiene idea ni dónde está parada y que está estresada. Pero los médicos sí saben eso. Y como es de horrible leer libros científicos. Porque uno no entiende nada. Porque ellos no son capaces de llegar a los seres humanos comunes y corrientes. Y si hay un médico aquí, qué bueno que estuviera. Porque yo a mí me gustaría como decirle, oiga, me puede hablar de una manera normal. Y normalmente llegan a una, a los cuartos. Y es la pieza, la 518 cama ABCID. Punto. No hay una emoción. No hay un sentimiento. Y el estrés tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Tiene que ver con las hormonas. Tiene que ver con el sistema del hipotálamo. Y resulta que el hipotálamo y la pituitaria son las glándulas de las emociones. Entonces resulta que esas glándulas están conectadas directamente con el corazón. Miren ese corazón. Y resulta que el corazón es intuitivo. Y es el que puede ver el futuro. Pero cómo nosotros vamos a involucrar el corazón con el estrés tan grande que nosotros manejamos. Y digo nosotros porque María Imelda presente lo maneja. Porque cómo se dio cuenta María Imelda que es estresada. Porque María Imelda está gorda. Y si no María Imelda estuviera, normal. Entonces, el nivel alto de estrés lo que te va a dar es un cuerpo así de gordo. Luego la persona sufre de depresión y sufre de dolor. Y tiene muy bajita las defensas. Ese es el sistema inmune. Tampoco sabía. Oye, sí, ¿qué es sistema inmune? ¿Y qué es hipotálamo? ¿Y qué es pituitaria? ¿Y qué es el sistema digestivo? Eso es todo una clase. Pero bueno. Hoy. ¿Qué quiero enseñarte hoy? Te pregunto. Yo tuve cáncer del colon aparte de la operación. Tuve que hacer tratamiento de quimioterapia. Esa quimioterapia y radioterapia. A partir de ahí, metiroides, claro, se alteraron. Desde ese tiempo, hace 14 años, sufro de estrés en laxos que me queda sola con los niños. Claro, Gladys, claro. La quimioterapia te quema demasiadas, demasiadas hormonas, demasiadas células. Y eso es como, digámoslo textualmente, la quimioterapia es una forma de matarlo a uno. Matarlo antes de que lo mate a uno el cáncer. Es grave. Pero bueno. Ok. ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí es que las hormonas del estrés te están tocando también una parte del cerebro que nosotros no hemos tratado, que vamos a empezar a trabajar, y es la parte del cerebro de este, que el corazón es inteligente. ¿Sí? Ahora, el corazón también tiene neuronas al igual que el cerebro. ¿No te parece maravilloso? El corazón es inteligente. Para inventar tu futuro y salir de esa caja mental en que estás, debes aprender a conectar la mente con el corazón, y lo logras cuando aprendes a apartar tus emociones. Ay, Lupita, mire pues qué frase más bonita la que hay aquí, vea. Ay, lo voy a volver a leer con despacio. La mente con el corazón y lo logras cuando aprendes a apartar tus emociones de el estrés, la rabia, la ira y la depresión. Y entonces, en otras palabras, la inteligencia emocional es cuando conectas mente-corazón, mejor dicho. Tengo tema para el próximo libro que me gustaría llamarlo, Las puertas del cielo están abiertas para ti. Pero empecé a escribir, Las puertas del cielo están abiertas para ti. Y uno, con estreñimiento, ¿cuál puerta va a pasar a pasta tapada? Las puertas del cielo están abiertas para ti. Enfermo, ¿usted qué cielo va a disfrutar? Estresado, ¿usted qué cielo va a ver? Usted con estrés, y mírenlo aquí, lo dice. Las emociones del estrés, la rabia, la ira y la depresión. Pero yo no, en el momento en que yo estaba haciendo este libro, no sabía que el estrés tenía que ver con la gordura. O sea, eso es una incorporación. Por eso ahora, entonces, ahora dije, bueno, si es tan importante el estrés, si es tan importante la ira, si es tan importante la depresión, pues déjeme que me voy a dedicar a hacer esto. Ahora, la función del cerebro al crear nuevos circuitos neuronales libres del estrés. Sin embargo, podemos trabajar el estrés. Lo que pasa es que a esta intensidad no lo había manejado. Pero, para crear, nosotros sí podemos crear nuevos circuitos neuronales. Es necesario que le des utilización a la mente. Pensando, sintiendo, viendo el cambio y los beneficios a largo plazo. Pero, ¿qué fue lo que dijimos cuando empezamos nosotros este coaching hoy? A ver, vamos a empezar a hacer el entrenamiento mental. El 90% de un futuro brillante se basa simplemente en mantenerse enfocado con la misma intención, actuando con diferentes perspectivas y posibilidades. Sí, pero mientras que usted esté en estado de estrés, acuérdese que el cerebro es o uno o el otro. Y si está activando el estrés, el corazón que es inteligente en estado de estrés no actúa de la misma manera que cuando está relajado. Entonces, ¿cómo voy a manejar una inteligencia intuitiva si estoy en estado de supervivencia? El corazón, mientras que el cerebro esté en estado de supervivencia, no te va a prestar neuronas. Ese es el detalle. Eso es lo que yo tengo que aprender a manejar. Entonces, el 90% de un futuro brillante se basa simplemente en mantenerte enfocado. Sí, pero el estrés apaga las hormonas de largo plazo. Entonces, el 90% no existe porque tengo un 1%. Entonces, Lupita, entonces Jenny, entonces aquí tengo que empezar realmente a darle más valor a lo que significa el estrés en tu vida. significa que este corazón está estompeando porque lo van a matar. Él está aumentando la frecuencia cardíaca porque él está así palpitando fuerte con una frecuencia cardíaca. Así, porque él cree que lo, que, 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 o sea, no podemos tener un futuro brillante si nosotros estamos en grado de estrés. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Entonces, claro, vuelvo a mi libro, todo es posible, inventa tu futuro. Listo. Voy a hacer que mi, mi cuerpo, dalo aquí, una mamacita. Me tomé la foto y todo esto, esto estaba en mi, en mi, en mi tablero de las cosas que quiero realizar porque todo es posible. Inventa tu futuro. No, pues míreme el cuerpazo que voy a tener yo. Divina, preciosa. Ay, míreme esto sin barriga. Aquí. Míreme en esa sin barriga. Ok, cuando Ese es el futuro que quiero, ¿no? Cuando me miro en el espejo Y miren lo que veo Lupita, usted puede creer esto Y las dos gorditas aquí Y yo que con ganas de tener este cuerpo, mire. Ah, no, voy a poner Este es antes y después Oh, marimita. Mira ¿A qué se le parece? ¿A qué se le parece? Es una broma fuerte Me estoy, me estoy burlando de mí Ok Bueno Cuéntame qué aprendiste hoy Yo voy a decirte qué aprendí hoy Esa profesora Esa profesora Habla muy bonito, pues Y le explica a uno Qué es el sistema nervioso Y todo Pero, pero, pero Otra cosa es Vivirlo Praticarlo Eso es otra cosa Bueno Cuéntame qué aprendiste Ay Casi se me daña esto Como la otra vez Hijo de Julia Mira El único que no vive estresado Es este Vea Tony Hola, Tony Usted sí no se estresa, ¿no? Usted sí no Usted sí no vive estresante Bueno Cuéntame qué aprendiste Voy a leer lo que aprendieron Y También Quiero leerles estos Para crear estos nuevos circuitos neuronales Es necesario que le des utilización a la mente Pensando, sintiendo, viviendo el cambio de los beneficios a largo plazo Entonces Si yo estoy trabajando el futuro Y si yo estoy trabajando los beneficios a largo plazo ¿Crees que es importante trabajar el estrés? ¿Sí o no? Porque en el estrés yo lo estoy aprendiendo O sea Perdón Porque el estrés Yo no O sea No sabía Que el estrés Era parte de la gordura Y a veces no unimos las cosas Y eso es lo que se llama Poder tener una perspectiva diferente Eso es lo que se llama trascender Estamos en la llave número cuatro Que es como trascender Y resulta que trascender es saber lo desconocido Trascender es pasar de un nivel a otro Trascender es darme cuenta de la importancia y de la raíz de los problemas Tengo un problema Es que casi todos nos enfocamos en vender productos Casi todos nos enfocamos Casi todos nos enfocamos Está gorda Veinte dólares Vamos a decirle que tome ese té Y se quita la gordura O sea Me parece que nosotros Y digo nosotros Qué pena No voy a decir nosotros Voy a hablar de mí Me parece que uno ve a un gordito Y lo primero que piensa es Le voy a vender el té Le voy a vender el batido Le voy a vender Pero realmente Estás trabajando para que esa persona No tenga estrés Le has dicho que es el estrés el que le hace daño Porque puede tomar agua Y si tiene niveles altos de cortisol Esta agua se le convierte en azúcar Puede comer lechuga Pero si la lechuga Pero si tiene niveles altos de cortisol Esa 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 El sistema digestivo No digiere ni la lechuga Entonces Los beneficios a largo plazo No van a darse Porque resulta Que aquí la profesora Que es lo único que me acuerdo de la profesora La profesora dijo Que disminuye la energía a largo plazo Disminuye la digestión Disminuye el crecimiento La producción Disminuye la capacidad de Habilidades cognitivas Disminuye las habilidades cognitivas Y si disminuye las capacidades cognitivas ¿Dónde quedó la visualización cuántica? ¿Dónde quedó la visualización cuántica? Las memorias del futuro El proyectarse con una imagen De lo que usted quiere llegar a ser Esa sí es una Esa sí es una farsa Esa sí es una farsa ¿Por qué? Porque entonces Ponga la foto Compres el producto Y tómeselo Pero no dejaste el estrés No dejaste la raíz No, una rabia Me da rabia Me da rabia Me da rabia conmigo Me da rabia Porque entonces ¿Dónde está la visualización cuántica? ¿Dónde está el entrenamiento cuántico? A ver cuál es la calidad de tu frecuencia A ver cuál es la calidad La frecuencia de tu corazón ¿Dónde está? ¿Dónde está la intuición? ¿Cuál intuición? Si yo lo único que me quiero es salvar Y cuepute correr No quería decir palabras Pero me enojé Toma acción Para lo que quieres hoy Porque mañana serás bella y hermosa Y entonces uno se va Para donde el doctor Y el doctor llega Y le corta gordo aquí Gordo acá Le saca la grasa Y lo mandan a uno Como una mamacita divina preciosa Y a los cinco meses Está como una vaca Y entonces uno va Y se compra todas las cosas Que hay que hacer Cuando la raíz es otra Entonces, María Imelda ¿Qué vamos a hacer? María Imelda ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reprogramar Esta tecnología evolutiva que tenemos? Ah no, porque para eso Que eso es una maravilla Bueno Cuéntame ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cuál es la? Lupita ¿Usted quiere que venga la profesora? Yo no quiero que venga ella hoy O usted quiere ¿Quién quiere que llegue la profesora otra vez? O que quieren O que O que O que Bueno Yo les voy a decir que aprendí Si quieren que llegue la profesora Yo la llamo Y le pregunto Que qué son Capacidades cognitivas Gladys ¿Quiere que venga la profesora? Para que responda la pregunta De esa alumna Que es preguntona Ay no Qué cosa tan horrible Lupita quiere que vuelva la profesora Lupita quiere que venga la profesora O si no yo les digo que aprendí hoy Bueno Ahí está Lupita Lupita Profe 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 que venga Que es que Lupita Quiere Quiere Saber algo Ay no Pero es que esa Lupita Si es que no entiende O que Lupe Eh a ver María Querida A ver Pa' que me necesitan Ay ¿Qué quiere Lupita? A ver Vamos a ver A leer todo lo que nos han escrito A ver que aprendieron hoy No Voy a ser profesora A ver Que venga la profe Ay vea pues Esa Lupita tan bonita Esa Lupe Me cae bien a mí A mí esa Lupe Me encanta Me encanta Lupe Porque Lupe Es más Aplicada que usted María Imelda Apuesto que María Imelda Se quedó hablando de mí ¿Cierto? Ay yo que la conozco Esa muchachita Es disociadora Bueno pues Lupe A ver Lupita Va Lupita Esta Esta era una pregunta Que yo quería que me hicieran ¿Cierto? Pero como ustedes No me hicieron caso Y como ustedes Son tan perezosas Entonces Yo Dije Mañana La hago en la clase Y mañana Les voy a preguntar Pero bueno Gracias Lupita Por preguntar Bueno venga Yo le voy a explicar Lupita A ver Porque de resto Nadie más preguntó Ok El estrés Aitera Las habilidades Cognitivas Que son habilidades Cognitivas La percepción Lupita La percepción Y de que estamos Hablando Trascender Percibir Percibir las cosas De una manera Diferente Pero que vas a percibir Si tenés tapada La percepción Con el estrés Que vas a percibir Como te vas a concentrar De que memoria Me estás hablando Si estás Estresada Resulta que tiene que ver Con la percepción Percepción Y como voy a tener Un futuro Brillante Si mi percepción Está Tapada Tiene que ver Con pensamientos Con todo lo que tiene que ver Con planificación Y donde está el futuro En la planificación Y donde está La codificación Y donde está La selección De contenidos Donde está El análisis Donde está El ordenar El organizar Una persona Estresada Vive en el desorden Lupita Tiene que ver Tiene que ver Con la creatividad Tiene que ver Con comparar Tiene que ver Con clasificar Y tiene que ver Con el autocontrol De los procesos Eso hace el estrés Y solamente En una partecita Lupita Lupita Me encanta Que usted Me haya llamado Lupita Porque Imelda Esa niña Es muy disociadora A ella no le gusta Que yo llegue Ella llega Y ella quiere Que yo salga De una vez Pero Gracias Lupita Por defenderme Bueno Ahora si me les voy Porque ya Hoy Terminé El trabajo Que es que Tengo que ir A recoger Al niño Bueno pues Que esté muy bien Le voy a dejar A Imelda Pero yo la llamo Imelda Ay Dios Es que ni siquiera Me atendió Usted se fue Como les parece Yo estoy pasando Más bueno Yo estoy pasando Muy bueno Porque me divierto Ahora si Que aprendió Yo necesito Hacer un resumen Porque si no La profesora Mañana me va a regañar Ay Que aprendieron Lupe Usted me puede Hacer el resumen Para yo Pásaselo A la profesora Ay no Esa profesora Me va a regañar Cuéntenme pues Que aprendieron hoy Porque necesito Que me hagan el resumen Para yo Mañana pasárselo A la profe Y decirle Profe mire Yo aprendí Que Y resulta que La que hizo la tarea Fue Lupita La que preguntó Fue Lupita Y la que escribió Y la que escribió Fue Lupita Y luego María Imelda Le copia a Lupita Me gusta Me gusta Listo Cierro con esto Vamos a ver Que aprendieron Ah Gladys Gladys que Divina las dos Ah bueno Si quiera Gladys Ya llegó Llegó María Imelda Que tramposa Lupita Me hace Lupita Usted es la que Mejor hace Los resúmenes Usted hace el resumen Y yo vengo Y lo escribo Acá Porque Yo no estaba Aquí Cuando la profesora Dijo Que eran las Habilidades Cognitivas Entonces Usted debe Tener el resumen Pero bueno Yo voy a hacer Mi resumen Porque necesito Tener Mi resumen No sé Hoy Estoy afónica Listo Que aprendí Hoy El 90% De un futuro Brillante Se basa Simplemente En mantenerte Enfocado Con la misma Intención Actuando Con diferentes Perspectivas Y posibilidades ¿Qué aprendí Yo hoy? Vea Lupita Yo aprendí Que mientras Que yo Esté Estresada Mis habilidades De percepción No funcionan Y si yo no tengo La capacidad De percibir Las cosas De una manera Distinta No voy a cambiar Me puedo Comprar Todos los productos Que quiera Puedo poner Todas las Imágenes Que quiera Me las puedo Poner aquí Me las puedo Poner aquí A ver A ver Marimelda Puedo ponérmelas Acá En la pared Me puedo Puedo Hacer el ¿Cómo es que se llama? El mapa De los sueños ¿Cómo me quiero ver En el futuro Así con este cuerpo Divino Precioso Hermosa Divina Pero Marimelda ¿Dónde está Marimelda? ¿Qué se hizo Marimelda? Entonces Mientras Mientras que yo Voy a Aprendí A ver ¿Qué aprendí yo? Vamos a ver ¿Qué aprendieron ustedes? Porque voy a leer A ver ¿Qué aprendí? Aprendí ¿Qué? Mientras Esté en estado de estrés ¿Qué? Mientras Esté en estado de estrés? Es decir De sobrevivencia 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 Mi percepción Mi percepción Mi percepción Johnny Johnny Tu esposo Ha de tener Fotos de mujeres Con cuerpazos Así Para que vaya Mija Como yo me estoy Visualizando De bonita Vea Mire No Él no tiene Las fotos Así Soy yo Mi percepción Mi percepción Percibir Mi percepción No va a funcionar Esto fue lo que yo aprendí hoy Aprendí que Yo sigo con estrés Mi vida no cambia Y mi salud será baja Exactamente Gladys Entonces la pregunta Que me hiciste ahora De Cómo Cómo yo Mejoro El estrés Cómo yo Gestiono El estrés Que es la palabra Que estamos manejando Acá las Profesionales Porque es que acá Somos A veces Niñas A veces La profesora se va Luego vienen Las profesionales Y todo eso La gestión Del estrés Entonces aprendí Que la gestión Del estrés Es verdaderamente Importante Es Mejor dicho Yo diría que no es Verdaderamente importante Yo diría que es verdaderamente Indispensable Porque si yo no aprendo a gestionar el estrés Lo que me va a pasar Es que voy para una enfermedad Que se llama fatiga crónica Y muchachas Eso es horrible Anoche me vi una película Y yo decía Ay no Qué miedo Hasta soñé que me hicieron un masaje Hasta soñé que me Que me tocaron por la noche Y que me dijeron María Imelda Tranquila Que le voy a enseñar A manejar el estrés Tranquila Que le voy a enseñar A gestionar el estrés Porque realmente Esto es una enfermedad Y es una enfermedad Que genera fatiga crónica Y es una enfermedad Que genera depresión Es una enfermedad Que altera el sueño Es una enfermedad Que los huesos El cuerpo No te presta ya acción Porque es Fatiga crónica Y la gente Ya no se puede Ni parar de la cama Porque no tienen Alientos Y eso Lógicamente Lo conlleva A otras Enfermedades Listo Gladys Cuéntame Si te ayudó Con la pregunta Que me hiciste Ahorita ¿Veis O que le pasó? Se me borraron Lo que me escribieron Ah no Aquí está Listo Voy a leer Lo que me escribieron Y ya con esto Termino Mañana Vamos a seguir ¿Cómo yo voy a trascender? ¿Cómo yo voy a traspasar? Si no sé Manejar Mi nivel De estrés Diario Ayer hicimos Un ejercicio De eso Bueno Marín Marín Albar Hola Marín ¿Cuánto hace Que no te veía? Hola Blanca Cuéntame ¿Qué aprendiste Hoy Blanca? Cindy Vanessa Cuéntame ¿Qué aprendiste? Merchi Pachay Cuéntame ¿Qué aprendiste? Merchi Jerry Hola ¿Cómo estás Jenny? Eh Jerry Victor Ibarra Dave Dave Núñez Hola Dave ¿Cómo estás? Cuéntame ¿Qué aprendiste? Eh Tomás Fernando Martínez Cuéntame ¿Qué aprendiste? Cuéntamelo todo Mi papá Voy a hacer el video En Instagram Ok A ver También dice El libro del secreto Que nos enfocamos En lo que queremos Y no en lo que no queremos Gracias Blanca Muchas gracias Por el aporte Pero entonces fíjate en una cosa Si el enfoque Es lo más importante Y entonces yo tengo que mantenerme enfocado En lo que yo quiero Si o no Blanca Está bien Me gusta eso Enfócate en lo que tú quieres Pero si tienes estrés Se te tapa Esa parte del cerebro Porque el estrés Afecta Las Habilidades Cognitivas Pero para no ponerlo Pues tan Tan así Tan Estilo profesora El estrés Te tapa el enfoque El estrés Te cierra En la parte del cerebro Que se llama La pituitaria Que se llama Hay una Hay un sistema en el cerebro Que es la pituitaria Que es el hipotálamo Y que es Ese Digamos Esas tres La amígdala Las tapa Entonces ellas Lo que hacen es Que generan un trabajo Para mantenerte en vivo Entonces Enfoque Si Es importante Mientras estés Estresado No te vas a enfocar Entonces ahí Los pensamientos Y eso lo dice En el libro Del secreto Fíjense Que es que La información Que tenemos Y nosotros Esto lo saqué Yo del libro Del secreto Usted Usted Proyectese Usted Corta imágenes Y ponga un tablero Para que su imagen Usted sea esta Yo hace años Estoy estudiando eso Pero ya ver Pues si el cuerpo Mío A verlo No ve que subió Veinte libras Después de que Mi mamá se murió ¿Por qué? Entonces Sí Es verdad Que El libro Del secreto Nos dice Que nos enfoquemos En lo que queremos Y no en lo que no queremos Pero Un cerebro Estresado No se puede Enfocar Porque Se le tapa La tapadera Esa es la cosa Diego Ruiz Dice Merchi Pache Dice El rebote Es lo duro Pero es un descuido Merchi Te digo una cosa Y no te des tela Por favor Te digo Honestamente No es que sea Descuido tuyo Eso no es un problema De descuido Que quiero Y que Y que me gustaría Mucho ayudarte En decirte eso Porque no es un descuido Es simplemente Que no sabías Que la raíz De la gordura No era Operarte Que la raíz De la gordura No era La comida Que la raíz De la comida No eran Todas esas cosas La raíz De la gordura Es que si Continúas En estado De estrés Que si Continúas En estado De ansiedad Que si Continúas Con tus mismos Hábitos Que si Continúas Con tu mismo Sistema De creencias Y el estrés Te tapa La perspectiva La percepción Y la percepción Está conectada Con el corazón La intuición La percepción Está conectado Con el corazón De eso vamos a hablar Porque ya entramos En el tema De el corazón Ya entramos En el tema Del corazón Entonces La intuición Y la percepción Tiene que ver Con el corazón Pero si tu corazón Está Trabajando a mil Con una frecuencia Cardíaca Disparada Él no se va a poder Enfocar Y no es descuido En el sentido Para que no te des Una pela Y no digas Que es que Es que me descuide No Es Cambiar la perspectiva En el Desde el punto De vista Que el problema Es Fíjate Si te estresas Mucho Merchi Haz una lista De las 10 cosas Que te estresan Y aprende A manejar El estrés Aprende A gestionar El estrés Aprende Hablar Con el estrés Te recomiendo Que veas El video Mío De ayer Donde yo Les enseñé Cómo Hacer un ejercicio Práctico Acerca De lo que se les De cómo Hacer frente Al estrés En Rudarangola ¿Cómo estás Juan? Merchi dice Si se va a Ecuador También se va a Ecuador A Colombia A Ecuador A Costa Rica No Costa Rica No No sé si allá Operan En Colombia Si operan Muy bonito Roberto Germán Valsi Hola ¿Cómo estás? Maribel Hola ¿Cómo está? Mi muñeca hermosa Mauricio Galicia Jenny Rocío Hola Jenny Cuéntame ¿Qué aprendiste? Lupita Estoy esperando Tu resumen Para copiárselo A la profesora Gladys dice ¿Cómo está? Un saludo Desde Argentina Hola Gladys ¿Cómo estás? Gladys Dal Hola ¿Cómo estás? Juan Ortiz Hola Juan Jenny dice Por eso Cuando estamos estresados Nada sale bien Y enferma Exactamente Nada sale bien Y enferma Exactamente Eso es así Mercedes de La Paz Hola Mercedes ¿Cómo estás? Vicky Tijada Hola Vicky Lupita dice La de pantalón Se parece a ti Ok Se parece a mí Listo Lupita Martínez Le da risa Gracias Lupita Porque me haces muy agradable Estos momentos Dice Gladys Dice Gladys Sufre constantemente De estrés Tengo mi negocio Y la casa Con mis cuatro niños Adolescentes Estoy separada Y todo depende de mí Claro Entonces Gladys Tu cerebro Rectiliano Cree Que vives En una En una selva Y que estás En constante peligro Entonces vamos A empezar A cambiar Gladys Esa conversación O ese Esa perspectiva Que tienes Con respecto A tu negocio Con respecto A tus cuatro niños Porque Pues lógicamente Estás separada Tienes cuatro niños Pero Aprende a Ver la vida Desde otra perspectiva Que eso es lo que Estamos nosotros Aprendiendo En este En este Video Porque Hay que aprender A saberle Cómo hablar A ese cerebro Rectiliano Porque mientras Él te sienta Que estás En estado De alerta Entonces lo que Tienes que hacer Es te voy a dar Un ejercicio Hoy es Primero Si te sientes Muy alterada Toma agua Y por favor Te voy a dar Acá Debajo del video Debajo del video Te voy a colocar Ah bueno Pero ahí también está Ahí también está Te voy a dar Diez Cosas Que puedes hacer Que están aquí En mi libro Aquí están En el libro Copy Lo descargas Porque hay Diez cosas Que puedes hacer Para quitar El estrés Que es Una de ellas Primero Toma mucha agua Segundo Párate Párate Parada Y respiras Profundo Y trata De que Todo tu Todo tu Sistema Nervioso Todo lo que Es la médula Espinal Todo esto Como que se relaje Y bajas Hasta Bajas Así Mira Así Aquí al piso Así Y te agachas Y te repites Once veces Esta frase Me rindo La divinidad Está conmigo No lucho más Y haces Como el ejercicio Digamos Como de De mover De mover el cuerpo Vuelves y subes Y lo haces así Por once Por once Por once Veces Vuelvo y bajo Toco el piso Y dices Me rindo La divinidad Está conmigo Me rindo La divinidad Está conmigo No lucho más Mira Si supieras A mí se me había caído El pelo Entre otras cosas Que esa fue otra parte De otro estrés Pero Yo vivo Como en este proceso Y Y Y Con ese ejercicio Mi pelo Mi pelo Mi pelo Se Se mejoró Mira mi pelo Ya no se me cae Porque Yo dije Me rindo No lucho más La divinidad Está conmigo Esa frase Es bendita Yo amo Profundamente Esa frase Te la regalo No lucho más No lucho más La divinidad Está conmigo Y bajas así Y haces así Y Toma agua Toma mucha agua El agua Es buena Por todos los lados En todas partes Donde he estudiado Dicen que el agua Es muy buena Y Y hace eso Y Cuando Digamos Me gustaría que vieras el video Creo que fue ayer que lo hice Donde les explico Cómo Hablarle a las facturas Y cómo hablarte Porque mira que tienes un negocio Mira que tienes cuatro niños Mira que Ya te separaste Qué rico Porque ya aprendiste Que Es mejor estar sola Que mal acompañada Te felicito Entras a mi grupo de separadas No estoy invitando a las mujeres Que se separen Solamente estoy invitando Que si no viven Bueno Que se separen Porque ¿Cómo se van a aguantar un hombre Que las maltrate? Pero Pero está bien Está bien eso Luis Ricardo Me cuentas Si te sirvió el ejercicio El video Ah lo viste Jenny Súper chévere el video La verdad que me encantó Me encantó El El video De De La falta de sueño También te hace engordar Jorge Luis Dice Gladys ¿Cómo puedo Recuperarme del estrés? Bueno Gladys Creo que te he contestado Varias preguntas De cómo te pude recuperar Me gustó el cuadro del estrés A la orden Lupita La profesora Es muy querida Y bueno Estoy esperando tu resumen Para yo copiarlo Mañana la profe Inés Hola Gladys Las dos son hermosas Listo Sí Ya terminó Con la profesora Esa profesora Me hizo reír La pasé genial Me gustó La profesora Jenny Adiós Profe Chao Son divinas Las dos Me encantó Tu amor Sí Dije Dijo un chorro De cosas Y se fue La profesora Dijo Que no Hay que Estresarse Porque no Vamos a tener Buen sexo Ay Jenny Mira Este es importante Jenny Voy a escribir Eso Jenny Jenny A mí se me había olvidado El sexo Ay Siquiera lo dijiste La profesora Dijo Que no nos Estrecemos No te No te Estreses No te Estreses Porque no Vas a tener Buen sexo Esa me gustó Esa es una motivación Eso es cierto Jenny Eso sí que es grave Horrible Una vieja Con dolor De cabeza Estresada Que sexo Va a querer Y a un hombre Bien estresado No le para Tampoco Ay no Mejor ni voy a hablar De Jenny Porque yo soy así Como muy Boquiabierta A mí me duele Permanentemente La parte de los hombros Y los homoplatos Esto acá Me salen como unas bases Que parecen huesos Sí Lupita A mí también Me están saliendo Esas son las alas Que te están saliendo A mí también Me sale Una cosa ahí Pero haga este ejercicio Vea Con eso se le puede quitar Listo Te pregunto Yo tuve cáncer de colon Parte de la operación Hubo que hacer tratamiento Meterapia Y radioterapia A partir De mi tiroides Claro La tiroides se altera Ajá Desde ese tiempo Hace 14 años Sufro de estrés Oh my God Ay no Gladys Préstale atención Préstale mucha atención Acuérdate Acuérdate Que Que la única solución Está En ti Si te pasa Y te enfermas Piensa Peor Va a hacer Vas a dejar Cuatro niños Te necesitan O sea Realmente Pero Una mamá enferma Una mamá estresada Una mamá amargada No le puede dar Buena vida A sus hijos Entonces Acuérdese De la parte Del transgeneracional Que también Hemos hablado Nuestros hijos Heredan Lo que nosotros Somos Y los Nietos Y bisnietos Y eso se va Como por allá Muy lejos Hola Cintia ¿Cómo estás? El libro Tres de conversaciones Con Dios Dice que la mente No se ubica En la cabeza Dice Que la mente Está en cada una De las células De tu cuerpo Y que la mayor Concentración De células Es el cerebro Y por eso Parece que Está en la cabeza ¿Cómo la ves? Súper chévere No Me quedé En estado De shock Yo me quedé En estado De shock Claro Porque resulta Que la cabeza Es solamente Como el dispensador O sea Como el que dice Alerta Inmediatamente Va a todo El sistema nervioso Va a todas Las células Y quedan En nuestras Memorias En nuestro ADN En cada Célula De nuestro Cuerpo Por eso Es Lupita Que las Emociones Son Más Importante Que los Mismos Pensamientos Porque las Emociones Son las Que quedan Grabadas En el ADN Exactamente Lupita ¿Cómo te Parece? Queda De verdad Que uno Cree Que ha Aprendido Mucho Y uno Cree Que sabe Mucho Y uno A lo Final No sabe Nada O sea Apenas Estamos Aprendiendo Gracias Gladys Muy amable Igualitas Gracias Gracias María Imelda Pero estás Bella Y vas Para allá No Yo estoy No de verdad Mira Vea El pelo Lo tengo Nuevo La cutie No la Tengo Tan O sea Para tener 50 años Esto Mira Jenny Que He adelgazado O sea Ya al menos Ya tengo Cintura Era que La cintura Se me había Perdido Más o menos Este es el estilo De ropa Que me gusta Usar Y no podía Usar Porque estaba Demasiado Gorda Si Si Esta semana Me he cuidado Más Estoy aprendiendo Más a practicar Los ejercicios Estoy dándole Más valor A las 10 cosas Que pueden Cambiar mi energía Que yo ya las Se supone Que las escribí Pero a veces Se te olvida Y no lo practicas Diario Aquí están Los ejercicios Mira estos ejercicios Entonces lo que estoy Haciendo es que Volví a retomar Lo que se supone Que yo ya sabía Pero que se me habían Olvidado Son ejercicios Que los puedo hacer No tengo que ir Al gimnasio Los puedo hacer Aquí en la casa Me muevo Y eso Hace que Mis neuronas Se Se conecten Otra vez Muchas gracias Hola Milena ¿Cómo está mi muñeca? Ay Yo tenía que saludar A Milena ahora Esa profesora Es muy inteligente Claro Es que La profesora Es 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 esa La mamá Que yo tenía Por allá Que me puso Así La profesora Es muy inteligente Esa profesora Es muy inteligente Pero es que Esta niña Es muy No le gusta mucho Que le hable así Ok Lo que pasa Es que también Hay que aprender Y vamos Como somos Realmente También lo bonito De uno mismo Exactamente Jenny Aprender a expresar Mi verdadero ser Aprender a Experimentar Mi verdadero ser Empezar a Integrar Lo que yo soy Lo bueno Y lo malo Y hoy no me saqué A las dos niñas Yo tengo una niña buena Y tengo una mala Punto No le dé mente Somos eso Somos unas veces Bailarinas Parranderas Otras veces Somos profesoras Como la profesora Que acabo de llegar Pero ya Ella se fue Esa profesora Es estresada Y se enoja Esta no Esta es Niza Esta le gusta esto Entonces Ya no Ya no Ya es mantener Un equilibrio Es Saco a la profesora Porque la profesora Tiene que Tiene que ser Saber De que está hablando Pero luego la otra Lo toma Porque si no Ustedes se aburren Aquí Ya se hubieran ido Hace rato Entonces Hay que manejar El equilibrio Somos realmente Como soy realmente Pero en el centro Del equilibrio Está la paz O sea No muy allá Ni muy allá Porque si está Muy arriba Está muy en la luz Y si está muy abajo Es mucha mierda Y tampoco Es más o menos La idea Si Es Si Es mi Es antiético Pensar En solo vender El producto Y si es Recurrente Mejor Te vamos A las personas El signo De pesos Eso es Gancho Exactamente Lupita O sea La realidad Es que Si yo quiero Prestar un servicio Yo lo quiero Prestar de corazón Yo quiero activar Vea ¿Sabe qué? Yo voy a activar Ese corazón ¿Sabe por qué? Porque El corazón Es intuitivo El corazón Es perceptivo El corazón Es Realmente Una inteligencia Mucho más grande Que los mismos dólares Y los dólares Y los dólares Lo que hace Es que me da El estrés Pero yo tengo Que empezar A amar Lo que hago Antes De preocuparme Por Por mirar A ver ¿Qué voy a vender? Por eso es que Hay mucha gente Claro Luego uno dice No es que el producto No sirvió Claro es que el producto No sirvió Es que el producto No era la solución Es que usted Le quería vender Y usted lo engañó Porque la solución No era el producto Ahora Hay productos Buenos Sí Hay productos Que yo tomo Sí Pero No es el objetivo El objetivo es Realmente Empezar A gestionar Mi estrés Claro Wow Impresionante Lo que es el estrés Exactamente Gladys Y uno va al médico Y el médico No te lo explica Porque pues No tienen tiempo Son muy ocupados Y son de De una Una tecnología Demasiado avanzada Que uno no entiende ¿Cuáles son esas Capacidades cognitivas? Ya Te las dije Una de ellas La que más me gustó Lupita Es la de la percepción Esa percepción Memorización Conceptualización Me gustó La de La de poder Planear También Entonces Me encantó Vamos a trabajar Más eso Gracias por querer A mi profe Muchas gracias Jenny dice Que venga pues La profesora Hola profe La profe Me recuerda A mi A mi mami Ay tan bella Mi Lupita Será por eso Que nos queremos Tanto Hoy aprendí Que el estrés Debe de estar Controlado Exactamente Gestionar el estrés Exactamente No Mi mami No No Les decía Perezosas A las niñas Ah Su mami Me imagino Que no Dice Cómo se hace Para entrar En uno mismo Y meditar Cuando tenemos Dificultad Gladys Una de las cosas De Para entrar En uno mismo La primera Que te puedo Decir Que Que funciona Es Cuando usted Toma esta acción In Quiere decir Inhalar Quiere decir Que voy Dentro Cuando sostengo La respiración Quiere decir Que Es como Un instante Santo Más Que meditar Porque la meditación Como tal Yo más bien Me muerto a la carrera En el carro Y me siento Y mientras que Prendo el carro Hago esto Esto se llama Respiración Consciente Tomo agua Mantenga agua Respire profundo Suelte los músculos Y dígase Tranquila No estoy sola La divinidad Está conmigo Muchachas No estamos Solas No estamos Solas Yo sé Que no estamos Solas Yo lo Yo lo sé Yo lo siento Yo lo presiento Es como una energía Donde dice La divinidad Está contigo Gladys Dios está contigo Como usted lo quiera Llamar La divinidad Está contigo No estás sola Abrázese Arrúyese Acójase Y diga ¿Sabes qué? Tranquila No lucho más La divinidad Está conmigo Tranquila Tranquila Estamos bien Estamos a salvo Dígase así Tranquila Ya Tranquila Y súbese Yo tengo dos muñequitos Mañana les hago un ejercicio Con mis dos muñecos Listo David Restrepo Divina las dos Gracias A ver Qué tramposa Carlos Pena Hola Oye Ya ni tu esposo Ha de tener las fotos de mujeres Ah no Él no tiene de esas mujeres Me la voy a convertir en una de esas Aprendí Que yo siga con estrés Mi vida no cambiará Y mi salud será baja Exactamente Gladys Exactamente Dice Tengo que aprender A no darle importancia A lo cotidiano Y debo Darle importancia A mi vida Me encantó Esa Voy a escribir Esa Que me gustó Que me gustó Lo que Que aprendiste Aprendí Aprendí A no darle No darle importancia A lo cotidiano A lo cotidiano Exactamente Gladys Sabes que lo que pasa Que lo cotidiano es Me levanto Me baño Arreglo los niños Arreglo la casa Hago la comida Tiendo las camas Saco al perro Hago el video Y eso es lo cotidiano Y en lo cotidiano Me estoy muriendo Estrés Sabiendo que la vida Es tan larga Sabiendo que la vida Es tan bella Sabiendo que Podemos extender Y más bien Salirnos para el largo plazo Ahí es donde está El 90% De un futuro brillante Está en eso En Tranquila Lo cotidiano No te preocupes Tranquila Aprenda a vivir Lo cotidiano Pero sin estrés Exactamente No darle importancia No darle importancia A lo cotidiano Y darle importancia Y darle A la vida A la vida a largo plazo Aprendamos a pensar En el largo plazo Por favor Por favor Por favor Ustedes no saben Cómo a mí me ha servido Pensar que soy El ancestro del futuro Ustedes no saben Cómo Cuando yo cambié La perspectiva Y yo dije Pero un momentico Si yo soy el ancestro Del futuro Es otra cosa Es otra cosa Esto es diferente Porque yo ya no estoy Preocupada Porque tengo 50 No yo estoy feliz Porque tengo 30 años Para vivir la vida De una manera Diferente Tengo 30 años Para tener unos abuelos Para ser abuela Para ser bisabuela Para poder tener Un mundo diferente Gracias a Dios Bueno y si me muero Mañana Ok Pero al menos Hoy Lo viví bien Si Si Gladys Por ahí va la cosa Por ahí va la cosa Yarle Yarle Cristina Daniela Velázquez Sara Dice Bueno Llegó La que yo necesitaba Para que me diera El resumen Bueno Yo aprendí Que por mucho tiempo He estado Paralizada Ante la acción Por La falta de creencia En mí misma Por el desorden mental Y territorial A ver Voy a volver a leer Bueno Yo aprendí Que por mucho tiempo He estado Paralizada Ante la acción Por La falta de creencia En mí misma El desarrollo mental Y el desorden mental Y territorial Guau Lupita Me encanta Me encanta La falta de creencia En mí misma Lupita Te voy a decir algo Si empiezas a pensar Hoy En que tú eres La escritora famosa Del futuro En que tú eres La mujer brillante Del futuro Y que hoy Tienes que vivir Tranquilita Divina Preciosa Te aseguro Que vas a empezar A creer en ti Porque el futuro Nadie ha escrito El mejor libro Del futuro ¿Sabe quién lo está Escribiendo? Yo Nadie ha escrito El mejor libro Del futuro ¿Sabe por qué? Porque no lo han sacado Hay unos Pero los mejores No Ella es Escritora Del pasado Pero si se murió Luisa Hey Es una de mis Escritoras Favoritas Pero si se murió No es la mejor Del futuro La mejor Del futuro Soy yo Entonces La falta De creencia En mí misma Eso Vas a empezar A creer Porque vas a empezar A cambiar La percepción El desarrollo Mental y territorial Bravo Esa es mi Lupita Voy a copiar Voy a copiar Voy a copiar Esa Yes Ahorita la copio Que se me acabó La cosa Gracias por tu explicación Muchas gracias Con razón Se me ha dificultado La visualización creativa Mucho estrés Más racionalización Muy tapada La creatividad Exactamente Lupita Entonces Fíjate Que es muy importante Que la visualización Yo quiero enseñar Visualización Yo quiero enseñar Inteligencia Por aquí estoy escribiendo Sincronización De la conciencia Yo quiero Enseñar Inteligencia Intuitiva Del corazón Pero si yo no aprendo Que el estrés No me deja Trabajar Con el corazón No voy a poder Pasar Al otro nivel No voy a poder Trascender Entonces ¿Cómo me voy a amar Si mi corazón Está a mí? Pensando En que No puedo Entonces Me gusta eso Lupita Con razón Se me ha dificultado La visualización creativa Mucho estrés Mucha racionalización Muy tapada La creatividad Recuerda que la creatividad La altera El estrés Perfecto Me encanta Lupita Gracias Si ves que tus resúmenes Me encantan Hoy no hice resumen Hoy hice autoanálisis No Claro que te copio Lupita Porque estás aplicando En tu vida Te estás auto observando Acuérdate que según La física cuántica El observador Crea la realidad Y si empezamos A observarnos El gato está Vivo o muerto El gato está Vivo o muerto Todo depende Del observador Porque hay muchos Mundos paralelos Entonces Nosotras ¿Qué futuro Estamos creando? El futuro Donde eres una Lupita Escritora El futuro Donde eres una Lupita Famosa El futuro Donde eres una Lupita Bella El futuro Donde eres una Lupita Hermosa El futuro Donde eres una Lupita Que tiene un Cuerpo precioso El futuro De una mujer Brillante Lo que pasa es que Nos vinimos A otro mundo Paralelo Que esa es otra Película Pero esa no la voy a hablar Hoy Porque si no me quedo Aquí de esta mañana Ay no Esto es una Maravilla Muchas gracias Me ayudaste Muchísimo Ay me encanta Gracias Gracias Voy a hacer Lo que me explicaste Bueno Con mucho gusto Gladys A mí me ha servido Muchísimo Y la verdad Que es cuestión De hacerlo Rutina Maribel Muchísimas Hoy aprendí Muchísimo Sos un ser Maravilloso Gracias Mi muñeca Hermosa Javier Norma Andreita Hola ¿Cómo estás? Ay mi esposo Hermoso Está aquí No lo puedo creer Si mi esposo Está Ya no puedo Seguir hablando No ya Ya Me paralizo Me paralizo No Amor Sálgase Lupita Mi esposo Está aquí Ay no 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 Mi esposo Está Ay ya me puso Nerviosa Yo estaba tranquila Porque yo pensé Que él no me observaba Bueno Mañana nos vemos Hoy sí Hoy sí estuvo Buena la cosa No mentiras Que todos los días Está muy buena Vamos a trabajar Con ese corazón I love you so much I love you so much Te tengo Que empezar A amar María Emelda I love you I love you Te amo Chao